Música Aléjate de mi y hazlo pronto antes de que te mienta Tu cielo se hace grillo y ya camino bajo la tormenta Aléjate de mi escapavita y ya no debo verte Entiende que aunque pida que te vayas no quiero perderte La luz ya no alcanza No quieras caminar sobre el dolor descalza Un ángel te cuida Y puso en mi boca la verdad para mostrarte la salida Y aléjate de mi amor Yo sé que ahora estás a tiempo No soy quien me aparezco y perdón No soy quien crees, yo no caí del cielo Si aún no me lo crees Amor, y quieres tú correr el riesgo Verás que soy realmente bueno en engañar y hacer sufrir Oh, y a quien más quiero A quien más quiero Aléjate de mi pues tu bien sabes que no te merezco Quisiera arrepentirme ser el mismo y no decirte eso Aléjate de mi escapavita y ya no debo verte Entiende que aunque pida que te vayas no quiero perderte La luz ya no alcanza No quieras caminar sobre el dolor descalza Un ángel te cuida Y puso en mi boca la verdad para mostrarte la salida Y aléjate de mi amor Yo sé que ahora estás a tiempo No soy quien me aparezco y perdón No soy quien crees, yo no caí del cielo Si aún no me lo crees Amor, y quieres tú correr el riesgo Verás que soy realmente bueno en engañar Y hacer sufrir Y hacer llorar A quien más quiero Y aléjate de mi amor Yo sé que aún estás a tiempo No soy quien en verdad parezco y perdón No soy quien crees, yo no caí del cielo Si aún no me lo crees amor Y quieres tú correr el riesgo Verás que soy realmente bueno en engañar Y hacer sufrir A quien más quiero A quien más quiero No soy quien crees, yo no caí del cielo No soy quien crees, yo no caí del cielo No soy quien crees, yo no caí del cielo